El secretario general de la OPEF felicita al gobierno de México por invertir en la refinería de Dos Bocas. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se congratuló por la política energética de México y reconoció al país como un miembro clave del organismo y jugador crítico en el mercado mundial del petróleo y gas. Cuando dijo, quiero felicitar a México, a la industria, a los líderes, a la propia secretaria de energía, Rocío Nale, porque realmente debe tener una visión clara para invertir. Esa es la clave para el éxito en el futuro, porque vamos a requerir más petróleo en el futuro. La demanda va a seguir incrementándose. Los cálculos llegan a 210 millones de barriles al día de aumento de lo que tenemos hoy. Así lo señaló el representante de la OPEF en un mensaje que dio en la sede de la Secretaría de Energía en México. Además agregó que en el mundo se va a necesitar más inversión para toda la cadena de valor de los hidrocarburos, unos 12.1 billones de dólares de aquí al año 2045, algo que no están haciendo muchos países. El petróleo seguirá estando presente, ya que la transición energética no puede hacerse solo con energías limpias, sino que se requiere de todas para cubrir la demanda creciente. Ante todo esto comentó que ve con beneplácito la capacidad que México está creando para el futuro, para Pemex y la industria, y que los inversionistas extranjeros vengan y trabajen con el gobierno federal para incrementar la refinación. Además, el país cuenta con recursos de petróleo y gas muy grandes. En ese sentido, el secretario general de la OPEF, en su primera visita a México, visitó en Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente viajó a Paraíso Tabasco para recorrer las instalaciones de la refinería Olmeca. Y recorriendo la emblemática obra del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó que todo el mundo, especialmente en el este de Europa y Estados Unidos, han cerrado muchas refinerías, y la única nueva capacidad la estamos viendo en Asia y en Medio Oriente. Pero no es suficiente, así que realmente quiero felicitar a México por esta gran decisión de construir esta gran refinería. Así concluyó su mensaje mientras recorrían la refinería Esta visita que hoy tenemos con el secretario general de la OPEF es una visita emblemática e importante, derivado de la función y el papel que México ha tenido por 85 años en el mercado petrolero. Y que si bien en la historia desde la fundación de la OPEF, nuestro país siempre ha estado en el diálogo permanente, es hasta diciembre del 2016 que ingresa formalmente como socio a la denominada OPEF Plus. México ha participado en 29 reuniones ministeriales desde que estamos en este gobierno. Hemos sido testigos de cómo mes a mes se mide el mercado mundial del petróleo. También de cómo el entorno geopolítico impacta o mueve la propia balanza petrolera. Todos los países están buscando su autosuficiencia o abastecimiento de combustibles. Tan solo aquí en México debemos satisfacer un mercado para un parque vehicular de 53 millones de autos y transporte que diariamente necesitan más de un millón de barriles de gasolina. Estoy muy feliz y honrado de estar en este país, gran país que significa mucho para nosotros en la OPEF. Los países de la OPEF que tenemos relacionamientos históricos con México y más fuertes hoy con la presencia de mi hermana. Yo siempre llamo a la ministra como hermana. Tenemos que estar conscientes de que el mundo requiere más producción, que también requiere más refrigeración y transporte. Estamos teniendo problemas de seguridad energética en el mundo hoy en día y es por eso que el día de hoy hable con su excelencia el presidente AMLO y con la ministra la importancia de asegurar la autosuficiencia y esto es parte de lograr una seguridad energética. La pandemia en 2020 probablemente fue uno de los retos más importantes donde realmente nosotros nos podemos felicitar y podemos felicitar a México y a la ministra por unir sus fuerzas con nosotros para traer vida de nuevo al mercado después de que se vio destruido por la pandemia. México tiene muchas capacidades y está creando capacidad para el futuro, para Pemex, para toda la industria, para lo que los inversionistas extranjeros vengan y trabajen aquí con la Secretaría, con el Gobierno para incrementar la capacidad de la industria de refinación aquí en México. Lo que ustedes están haciendo en este negocio aquí en México no solamente es para México y lo siempre lo decimos en OPEC y eso es para la humanidad en su totalidad. Ustedes están impulsando el crecimiento global. Realmente quiero felicitar a México, a la industria mexicana, a los líderes de la industria, a la propia secretaria por su visión porque realmente tienen que tener una visión muy clara para invertir, invertir e invertir. La industria mexicana, a 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 la industria mex ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!